Hola, si eres un poco sensible, déjame decirte que venimos con una película de suspenso, terror y con mucha tinta roja. Si quieres seguir con este resumen a pesar de la advertencia, es tu decisión. Así que te dejamos con... La casa que Jack construyó Bienvenidos al canal ¿Qué vemos hoy? y a nuestra semana sangrienta. En esta película nos trasladamos a Estados Unidos en la década de 1970. Seguiremos a Jack durante un periodo de 12 años descubriendo los crímenes que marcaron su evolución como asesino en serie. Así que sin nada más que decir, traigan las crispetas, pónganse cómodo y vamos a la carga. ¡Sí señor! La película inicia con dos personas hablando, Jack y Bers. Ah, ¿puedes hablar en el camino? Pero continúa alegremente. Es solo que no creo que me digas algo que no haya escuchado antes. Escuchamos que nuestro protagonista va a relatar su historia dividiéndola en 5 incidentes elegidos al azar en un periodo de 12 años. En el primer incidente nos presentan a Jack, que es nuestro protagonista. Este iba en su carro y se encuentra de repente con una señora que necesita que le echen una mano con su auto, o más bien con el gato hidráulico que se le dañó. Si bien este no quiere, pero la señora se pone muy pero muy insistente y sin otra opción, acepta. Mientras iban en el auto, la chica indiscretamente le dice, ¿sabes? La verdad aparentas que eres un psicópata serial, ya que esta camioneta que llevas parece de secuestro o que transporta gente muy pero muy dormida. Después de ese comentario no ocurre nada más interesante, así que llegan donde el mecánico. Al acomodar la herramienta, la chica vuelve y le pide ayuda a Jack para que la lleve donde está su auto. Este sin más lo hace, al llegar y utilizar el gato hidráulico se le daña de nuevo. Entonces la mujer pide que la lleve de nuevo donde dicho mecánico. Y durante el camino, la chica dice que lo que dijo antes de que era un psicópata ya no le parece, ya que lo ve bastante débil y cobarde. Jack aquí interrumpe para contar que esa escena fue un arte, aunque Bers responde que eso no es importante si no eres un ingeniero. Pero nuestro hombre dice que sí lo es, sin embargo su gran sueño era convertirse en arquitecto, ya que antes de que pasara este incidente, había comprado un terreno para crear una casa que él podía construir como quisiera. Así mismo nos damos cuenta que nuestro protagonista tiene un trastorno obsesivo compulsivo, ya que le obsesionaba la limpieza y no dejaba una habitación sin que estuviera completamente limpia y ordenada. Luego observamos que llegó a un congelador donde llevó a su primera víctima. Este lugar lo compró junto con las pizzas que nunca pudo comer ni venderlas. En dicho lugar también hay una puerta que nunca logró abrir, finaliza diciendo que el auto de la chica lo dejó en la frontera estatal y que la policía local no podía investigar ya que no era su territorio. Segundo incidente Seguimos con el segundo incidente y nuestro protagonista sigue a una señora hasta su casa. Al tocar el timbre le dice que es un policía que necesita pasar para hacer una investigación, aunque la señora al no ver su placa se la niega. Pero por una foto que ve en la pared se da cuenta que es viuda y por lo tanto cambia su historia diciendo que era una mentira, ya que en realidad es un vendedor de seguros y el motivo de su visita es para aumentar su pensión. La dama es convencida y lo deja entrar. Sin embargo, en un descuido de la señora es agarrada del cuello hasta dejarla inconsciente. Al notar que no pudo mandarla con San Pedro de una, coge un objeto cortopunzante clasándoselo en el pecho. Después la acomoda en el sillón, donde inicia a tomarle un par de fotos y más tarde la envuelve en una bolsa y la deja en la camioneta. Enseguida, este regresa a la casa y se pone a limpiar para no dejar pruebas. Y al subirse a su vehículo, empieza a sufrir de su trastorno, imaginando que hay muchas manchas rojas, así que entra varias veces a la casa sin encontrar nada de lo que pensó. Este logra escuchar una sirena de policía acercándose. Al hablar con el oficial le comenta que ha estado esperando a la señora ya que le iba a comprar unos objetos que tenía su difunto esposo. El policía decide entrar a la casa y Jack lo sigue para poder ver si no ha dejado ninguna pista. Pero el oficial al verlo estorbando le dice que es mejor que se vaya de ese lugar. Jack le hace caso y le dice Que esta habitación sea inspeccionada impecablemente con una lupa. En su camioneta vemos que amarra el cuerpo de la dama y la empieza a arrastrar, donde va dejando una gran marca por todo el camino. Verge le pregunta que si el punto en su historia es que la gente de policía era ingenuo. Nuestro protagonista le dice que el punto no es ese, sino que de la nada empezó a llover, borrando así el largo rastro que había dejado en el camino y sintiendo que tenía un protector superior que lo estaba ayudando. En el almacén, al darle vuelta al cuerpo, se nota que ha dejado gran parte de la cara en el camino. Uff, la verdad es bastante gráfico gente. Jack comenta que él se esforzó mucho para sentir empatía, con el fin de poder esconderse con la gente. Asimismo recuerda que cuando era un niño le gustaba ver como las personas cortaban el pasto, ya que estaban sincronizadas hasta en su respirar. Volviendo a su yodo adulto, podemos contemplar que este ya tiene más experiencia para mandar con San Pedro, y mucho más rápido. Además, su trastorno empezó a desaparecer, dando como resultado que se empezara a arriesgar más con sus víctimas. Diciendo a Berge que sus deseos aumentaban más y más, ya que mientras llevaba un cuerpo, atropella a una señora que iba caminando. Entonces, lleva a los dos a un apartamento, y les empieza a tomar varias fotos, las cuales marca como señor sofisticación, y son enviadas a un periódico local. Él comenta que lo realmente genial no era la imagen de la foto, sino el negativo, donde podía ver la verdadera cualidad demoníaca de la luz. Tercer incidente En el tercer incidente, inicia mostrándonos diferentes imágenes de casa, luego vemos a Jack y una señora con sus dos hijos, aunque el pequeño le dice papá, el mayor es más gruñón, dándonos a entender que nuestro protagonista es el padrastro de ambos. Luego de eso, Jack da distintos consejos de cacería a la familia. Al mismo tiempo, observa unos cuervos comunicando que este animal no tiene valor como presa, pero pueden ser sacrificados. Berge interrumpe diciendo, ¿Entonces te habías encontrado una familia? Jack le contesta sí, así me gusta verlo, aunque es más sencillo con animales, ya que el orden es importante. La sierva, por lo general, va al frente seguida del cervatillo más grande, y el más pequeño se encuentra al final. Si le disparas al pequeño, los dos animales más viejos pueden sobrevivir sin él. Sin embargo, si le disparas a la madre primero, pueda que ambos cervatillos no puedan sobrevivir, pero que la mejor opción es pegarle al cervatillo mayor, y luego se deja a la madre para el final. Después de ese dato, volvemos al campo de cacería, con la señora y sus hijos escondiéndose, mientras que Jack está en la torre cazándolos. El mayor intenta huir, pero Jack le pega un balazo en la pierna, y dejándolo tieso con otro tiro. La madre, al entrar en shock, descuida al pequeño, que también fue alcanzado por Jack. A continuación, vemos que el psicópata, tiene los cuerpos de los niños, y a la madre asustada, para entre comillas, tener un picnic. Este le dice a la madre que es mejor que corra, ya que el día de campo se acabó. Pero ella, no logra llegar tan lejos. En otra escena, vemos el cuerpo de la madre y sus hijos, junto a unos cuervos que cazó. Ya que para él, esta era una gran obra de arte. Aunque Bers le dice que no se va a dejar manipular, y más, se utiliza el tema más delicado del mundo, que son los niños. Nuestro protagonista comentó, que hubo varios factores en el mundo, que hicieron que despertara aún más su agresividad, ya sea el eclipse, o la erupción. Igualmente dice, que la casa en la que estaba utilizando bloques de hormigón, no le gustó, así que decidió mejor cambiar de material. A su vez, las fotos ya lo han estado publicando, en diferentes periódicos. Y esto es algo que lo pone bastante feliz. De ahí, pasamos al congelador, donde ha llevado al niño más grande, el cual, era un gruñón con él. Así que este decide hacerle, taracidermia, para poder cambiar su expresión, a felicidad. Y finalmente, podemos ver una forma bastante grotesca, de cómo quedó. Cuarto incidente. Aquí pasamos al cuarto incidente. Ya cuenta que también tuvo un amor, pero en este, lo podemos ver utilizando moletas, y para él, esto era un truco, que lo hacía parecer más inofensivo. Al llegar al apartamento de una chica, sonríe. Después de hablar y jugar con ella un rato, notamos, que la trataba bastante mal, y posteriormente, le pide un marcador, el cual, es utilizado para marcarle sus senos, y de igual forma, va contando que él, es el señor sofisticado, y que en este punto, lleva 60 víctimas. ¿Por qué dije que maté a 61 personas? Dijiste 60 primero. A pesar de que la chica no entendió la indirecta, ella prefiere mejor salir de ese lugar, y en la calle, pedir ayuda a un policía, comentándole, que está con el señor sofisticado. Sin embargo, éste piensa que está ebria, y al salir nuestra protagonista, le dice, ¡Sí! ¡Yo soy el psicópata! Pero el oficial, se puso a pensar que han estado tomando juntos, y lo mejor, es irse. Jack, le dice a la chica que lo disculpe, que todo era mentira. Una pequeña broma, y sin más, ésta le cree entrando de nuevo, al apartamento. Cuando está ahí, puede notar que el cable del teléfono, está cortado, así que se vuelve a sentir insegura, y decide que es mejor, largarse. Aunque nuestro protagonista, le ha echado llaves a la puerta, y diciéndole, A ver chiquita, grita, grita, de todas maneras, nadie te escuchará. Más tarde, la tiene amarrada, y con un cuchillo, le corta sus senos, donde deja a uno, en el coche de policía, para seguidamente, marcharse. Bers, lo interrumpe, y le dice, ¿Por qué todas sus víctimas, son tan poco inteligentes? Aunque este responde, que también ha mandado al más allá, a hombres, pero que las mujeres, son más fáciles, para trabajar con ellas. Y antes de llegar al siguiente incidente, Jack comenta, que ha arrumbado su casa, tres veces más, sin poder encontrar, el material apropiado. Y con esto, ahora si pasamos al quinto, y último incidente. Quinto incidente. Curiosamente, mientras compra, una caja de balas, nos damos cuenta, que el otro seno, de la chica, lo transformó, en una cartera. Y una escena más tarde, vemos como Jack, ahora ha secuestrado, a muchas personas, y las acomoda juntas. Ya que este piensa, en disparar una vez, y que sea un tiro certero. No obstante, se da cuenta, que el paquete de balas, que compró, no son blindadas, y así, no va a poder hacer su logro. Por lo tanto, vuelve al lugar, que las compró, y el vendedor, al verlo todo nervioso, decide que es mejor, no vendérsela, y echarlo del lugar. A lo que se va, el señor, llama a la policía. Nuestro protagonista, va donde un amigo, aunque este también, ha escuchado las acusaciones, hacia Jack. Así que decide apuntarle, mientras llama, a la policía. A medida de que están esperando, y por un descuido del señor, Jack termina con él. Después de buscar, encuentra la bala, que necesitaba. En ese momento, aparece un policía, y a su vez, también es enviado con San Pedro. Nuestro personaje principal, agarra el coche del oficial, y va nuevamente, a su escondite. Dejando, las sirenas prendidas. Dentro del lugar, intenta por fin, dar su tiro certero. Pero al ser tan angosto, debe buscar más espacio, abriendo por fin, la puerta del inicio. Ahí mismo, se encuentra con un señor, aunque nuestro protagonista, no sabe quién es, el viejo se presenta como Verse. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo veo? ¿Fuiste tú quien me llamó? Y nos fijamos, que él siempre ha estado cerca de Jack. También le pregunta, ¿Por qué mejor no acabas la casa? Aunque llega la policía, así que decide ponerse, manos a la obra, construyendo con un nuevo material, que tiene bastante, en ese lugar. Y sí, son los cadáveres, que ha tenido congelado, por un largo tiempo, donde finalmente, termina la casa que quería. Tu casa es muy linda, Jack. En ese momento, la policía, va a empezar a entrar, y aunque disparan, éste alcanza a escapar, llegando a un túnel, y al momento de hablar, ¿Puedes hablar en el camino? Pero continúa alegremente, es solo que, no creo que me digas, algo, que no haya escuchado antes. Nos enteramos, que ésta es la misma frase, al inicio de la película, y mientras van teniendo, un recorrido, por diferentes lugares, Jack, le ha contado, los cinco incidentes. Después, se encuentra con un puente roto, y mucha lava. Aquí como nuestro protagonista, ya debemos deducir, que éste, es el infierno, y Berz, es un ángel de la muerte. Aunque este último, le dice que éste no va a ser el infierno, donde va a pagar las consecuencias, ya que el suyo, son dos círculos más arriba. Sin embargo, lo trajo hasta aquí, porque el otro lado del puente, está al cielo, y aunque muchos lo han intentado, nunca han pasado. Sin embargo, con todo el relato, que hemos escuchado de Jack, nos ha dado a entender, que él siempre, es superior, a todas las personas. Así que lo intenta, y al estar tan cerca, de un momento a otro, terminando así, esta grandiosa película. La verdad, como opinión personal, puede ser que a muchos, no les haya gustado, pero si a ti, te interesó mínimo, este resumen, les propongo, que la vean completa. Tiene una duración, de más de dos horas, pero la verdad, se me pasaron volando. Y lo que pasa, es que esta película, desafía las convenciones, y nos confronta, con la brutalidad de la vida, y la naturaleza humana. La conclusión que extraigo, es que el arte cinematográfico, puede ser una herramienta, poderosa, para poder explorar, temas oscuros, y perturbadores, de la sociedad. La casa de Jack, no es una película fácil, de dirigir, pero su impacto, perdura mucho, después de haberla visto. Es un recordatorio, de que el cine, puede ser una forma de arte, que nos desafía, y nos hace cuestionar, nuestras propias percepciones, ya que como dato, tenemos un narrador, no confiable. En la película, utiliza la perspectiva, de Jack, y puede no ser, del todo confiable, añadiendo elementos, de ambigüedad, a la historia, y lleva a los espectadores, a cuestionarse, si lo que está viendo, es verdad. Otra cosa, es la genial, toma de la cámara, ya que nos presentan, escenas largas, y movimientos, coreografiados, con precisión, lo que añade, un aspecto visual, distintivo, y perturbador. Yo en la verdad, le doy 5 crispetas, de 5, ¿qué puntaje le darías tú? Pero ¿saben qué? También vayamos, a las curiosas, curiosidades, de esta película. La casa de Jack, con su título en inglés, The House That Jack Bull, es una película, de terror psicológico, del 2018, escrita y dirigida, por Lars Bond, y protagonizada, por Matt Dillon, y la verdad, que actorazo, obtuvo, el premio al mejor actor, en el festival de Cannes, se estrenó, el 14 de mayo, del 2018, en Cannes, y 29 de noviembre, de ese mismo año, en Dinamarca. En un primer momento, Lars Bond, pensó que esta historia, iba a ser, una serie de televisión, cosa que cambió, en el mes de febrero, del 2016, cuando anunció, que lo rodaría, como un largometraje, y tras un tiempo, de investigación, acerca del tema, de los asesinos en series, el guión, se finalizó, en mayo, del 2016, tuvo un presupuesto, de 9 millones, de dólares, y una recaudación, de 5 millones, de dólares, fin, de las curiosas curiosidades, gracias por ver, recuerden, comentar, los videos, para poder sentir ese apoyo, suscribirse, y activar la campanita, del canal, para estar pendiente, en la parte izquierda, de la pantalla, irá apareciendo, el juego de vida, o muerte, y a la derecha, el heladero, nos vemos la próxima, y, que vemos hoy, y, Gracias por ver el video.